En el día de hoy, ¿jugamos con los de otros multiversos? Eso, literalmente, hemos roto Minecraft. Deja tu like y suscríbete para mucho más. Ay, me duele mucho la espalda, la verdad. Trollero, ¿por qué hemos dormido en el suelo? Ay, Dios mío. Yo no había camas. ¿Qué hacemos aquí en una herrería, tío? ¿Estamos en una herrería? Sí, no. ¿Qué suele ser una herrería? Mira, y ahí hay otra herrería. No entiendo nada. ¿Por qué has salido de la herrería? Oye. Oye. Trollero, mira quién es ese de ahí que va andando por... ¿Lo ves? ¡Ey! ¡Ey! Trollero, pero ahí hay otro como tú. Hay un espejo, hay un espejo. Tranquilo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y este de aquí? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué pasa? Te acabo de ver teletransportarte. Pero hay muchos, ¿no? Oye, ¿tú quién eres? ¿Qué soy yo? ¿Qué dices? No, 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 no. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! ¿Y tú quién eres? Pero no estoy entendiendo nada que hay por aquí, a ver. ¡No, no, no! ¿Y tú quién eres? ¡Que soy yo! ¡Ay, cuál es el trollero real! ¡Ahora no sé nada! ¡No entiendo nada! Eras tú el trollero real, ¿verdad? Hola. Hola. Oye, eh... Algo está ocurriendo. Esto es muy raro. No entiendo nada. Oye, trollero, no llego a... No serán esto... La gente de los multiversos, ¿verdad? ¡Ay, corre! Seguro que en algún momento terminamos saliendo de aquí. ¡Venga, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! Oye, trollero, lo veo inútil, ¿eh? ¿Y vas a mirar todo el rato? Lo veo... Esto no tiene sentido. Lo veo completamente inútil. A ver, aquí hay un poco pan, ¿vale? Si yo pillo el pan de aquí, ¿puedo ir a pillar el pan de allí? No sé, pero he... ¡No, también se ha quitado! Y tú también... Pero no entiendo... Estoy flipando ahora mismo, trollero. No estoy entendiendo de haber absoluto, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pero qué locura es esta! Oye, eso ha estado muy guapo. ¿Puedes repetirlo? Es que no me quedan huevos. No tienes más huevos. Y si yo rompo esto de aquí, ¿qué pasa? A ver... No se rompe. No se puede romper. ¡Trollero, no se rompe! ¡Trollero, no se ha roto! ¿Cómo puede ser esto posible? ¡No entiendo nada! Vale, lo he roto, ¿eh? Si yo pongo una mesa de crafteo aquí... También se pone aquí. Toma. Ahí va. ¡Ah! ¡Pero no me deja abrir la mesa de crafteo! ¿Y desde aquí tampoco? ¿Cómo? ¿Te deja abrirla? ¿Trollero? No, no me deja abrirla. ¡Ah, desde aquí sí! ¡Qué raro! ¡Qué complicado! ¡Qué difícil! No entiendo nada. Vale, Trollero, toma un poco pan. ¡Oye! ¡No me lo quites! Eh, pero si te has pillado pan, ¿no o no? No, sí, lo has pillado todo tú. Un poco pan. Vale, en la herrería en la que hemos despertado, ¿qué es lo que hay? Porque yo ahora mismo estoy un poco... Un cofre de verdad, hay un cofre. ¡Hola! ¡Qué de cosas! ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! Vale, ¿y qué podemos hacer con esto? Espera, toma, eso para ti. Te lo regalo, eso. Muchas gracias. Vale, tengo cosas. ¿Hay un árbol por aquí que podemos talar? Sí, hay un árbol, sí. Vale, voy a talar este árbol de aquí. No puedo. Oye, vamos a hacer un portal al Nether, ¿nos vamos al Nether? Eh, hay tan... Hay suficiente... Pero tú crees que en el Nether... Igual la salida está por el Nether. Claro, claro. Es que este mundo, a lo mejor, es una dimensión un tanto paralela. Eh, yo creo que estamos en un multiverso, Tolero. Eso es lo que yo opino. Eh, ya no sé tú muy bien qué opinarás, pero yo creo que estamos... ¿Y si picamos hacia abajo? Oh, me ha roto el árbol, eh. Tolero, me voy hacia abajo. Hasta luego. ¿Pero dónde vas? Hay arena aquí, por lo que sea. No entiendo nada. ¡Baja conmigo! ¿Te quieres, seguro? Pero te... ¡Uy! Aquí hay una roca extraña, eh. ¿Hola? Te acabas de partir las payernas, la verdad. Las payernas me he partido. O sea, espérate un momento. Y yo puedo... Y si yo pico recto hacia adelante, ¿qué es lo que...? Escucho agua. ¡Eh, agua! Agua, 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 agua. ¡Tolero, agua! ¡Tolero, agua! ¿Tolero? ¿Qué hay aquí? Voy a quitar este agua de aquí. ¡Hola! Pero, ¿qué pasa si yo sigo picando recto? Es decir, si yo voy hacia allí, ¿qué ocurre? No entiendo. ¡Hola! Mira, aquí parece que alguien ha picado. ¡Otra mina, Tolero! ¡Otra mina! ¡Mira, mira, mira, mira! No estoy entendiendo nada en absoluto. ¿Vale? No, pero... ¿Qué está ocurriendo? Oye, este está siendo lo más surrealista que me ha pasado nunca. Yo para qué quiero cobre, en realidad. No quiero cobre para nada, ¿no? O sea, lo que quiero es buscar una forma de salir de aquí. Pero... ¿Pero cómo? Vale. ¿Y si seguimos bajando? A ver qué es lo que... ¿A dónde llegamos? ¿Más? Eh... Hay que ver a dónde... ¡Uy! ¡Qué tortazo, Tazda! Ten cuidado, ¿eh? Es que no tengo pico. A ver a dónde llegamos. A ver, bajo, ¿eh? Sigo bajando. Sigo bajando. Vale, y ahora pico para allá. A ver qué pasa. A ver si encontramos cosas. A ver... Picamos. Picamos. ¡Lava, lava, lava, lava! Voy a picar hacia el otro lado mejor. Creo que hacia el otro lado es mejor idea picar, ¿eh? Sigo picando. Sigo picando. Sigo picando. Seguro que nos encontramos con otros nosotros. Eh... No creo, la verdad. Sigo picando. Sigo... ¿Qué has hecho? Nada. Ah, me estabas siguiendo. Vale. Sigo... ¡Eh! ¡Aquí hay algo, trollero! ¡Ah! ¡Lava! Vale. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué está...? ¿Cómo? Trollero, acabo de... No te lo vas a creer. ¿Qué estás viendo? Acabo de buguear el videojuego. Ven, sígueme. Vas a fliparlo. ¡Qué hay aquí! ¡Mira! Vas a flipar lo que he encontrado. Trollero, déjame pasar, por favor. Déjame pasar, por favor. Eh... Ten cuidado, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Mira! ¡Mira! Es que claro... No será esta la salida. A ver... Tiene sentido, ¿no? Podría ser. A ver... Eh... Esto me lo llevo de aquí. Y aquí tenemos perlas de Ender, pero habrá que hacerlo ojos. Unas zanahoria, unos pantalones. Me sirve. Me sirve. Me lo llevo todo, me lo llevo todo. Me lo llevo todo, me lo llevo todo. ¿Cuántas hay? Tenemos cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene que haber más en otro sitio. ¿Puedo volver a buguear el mapa? Eh... Mira, aquí. No, no puedes. A ver, a ver. Yo me he metido por aquí en algún sitio. ¿Pero dónde? La verdad es que no lo sé. O por aquí en algún sitio. Yo creo que ya no puedo buguearlo más, tolero. ¡Eh! ¿Tú quién eres? Ah, eres tolero tú también. Hola. Es que no entiendo nada. Hay que moverse de aquí y buscar más sitios. Porque aquí, de momento, no podemos entrar. Uy, pensaba que me había bugueado de nuevo. Hace falta ir al Nether. Vamos. Vamos al Nether. Vamos. Oye, pero escucho muchísimos zombies. Ay, aquí no puedo picar. Pues aquí. Escucho un montón de zombies. No habrá aquí abajo algo súper importante. ¡Ah! ¡Trolero! ¡Acabo de encontrar algo súper épico! ¡Uy, uy, 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 uy. ¿No tienes nada para pegar? ¡Mi mano! Pues pega, pega duro con la mano. Pega, vale, vale, rompo esto. Y una manzana de noche. Ojo, escucho más cosas, ¿eh, trolero? Sigo picando. ¡Miro, miro, 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 miro! ¡Ahora! Ayuda, me muero. Ayuda, me muero. Ayuda, me muero. Ayuda. Vamos. Qué buen combo. Vale, vale, trolero, me muero, me muero, me muero, me muero. No, 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 no. Uf, chaval. Uf, chaval de la que me he librado. Rompe aquí, rompe aquí. Espera, que no puedo. Espera, que no puedo. Espera, que no puedo. Espera, que no puedo. Vale, hay diamante, ¿eh? Mira esto. ¡Miro! Se ha roto un cofro ahí arriba. Pero, ¿qué? He pillado todo. Olo. Potencia un 4. Trolero, ahora sí que sí podemos irnos al Nether, la verdad. Vámonos, vámonos, ahora sí, vámonos. Me queda solamente un pan, ¿eh? Venga, vamos a deportar al Nether, va. Venga, 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 venga. A ver. Hazlo, 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 hazlo. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Aquí, aquí. Vale, y ahora le doy con el mechero. ¿Qué está pasando? ¡Me está absorbiendo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué acabo de pasar? Trolero, no estoy entendiendo nada en absoluto. Oye, pero no podemos... No podemos entrar, pero estamos viendo el Nether desde... ¿Qué? Este Nether es muy... Pero, a ver, espera, y si yo me pongo... Oye. ¿Tolera? No te lo vas a creer. Mira, ve, entra aquí. Te estoy viendo, ¿eh? Pero, ¿cómo me estás viendo? Hola. Es que, mira, puedes entrar y sales por el otro lado. ¿Qué es esto? Mira, si sales dentro por aquí, sales por donde has entrado tú. No tiene ningún sentido esto. Trolero, de verdad, hemos roto Minecraft por completo. Esto de las multidimensiones... Pero no entiendo nada. El multiverso este está completamente roto. Espérate. ¿Pasará lo mismo con el End? ¡Ay, Dios! Esto sí que no me lo pierdo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, trolero, venga, trolero! ¡Venga, venga, 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 venga! A ver... ¡A ver, aquí, aquí, aquí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡No te creo! No, me lo... ¡Mira el dragón! ¡Ostras, chaval! Vale, no tenemos arco, pero... Claro, puedo caerle encima al dragón, ¿eh? ¿Tú crees que podemos caer en las explosiones esas de ahí y sobrevivir? Y volver aquí, rollo, caes, explotas todo eso y vuelves a subir. No creo, pero ¿y si...? Tómate una de estas y seguro que se vuelve a vivir. Vale, a ver, probamos, ¿eh? Probamos, probamos. Vale, tres, dos, uno y... ¡Cabón! ¡Que me suba! ¡No, no, no! ¡Pero maldita dragón, asqueroso! ¡Mira, mira, lo reviento, lo reviento, lo reviento! ¡Toma! ¡Vale, vale, vale! ¡Vuelvo a entrar! ¡No! ¡Toco! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Uy va, uy va, uy va, uy va! ¡Oye! ¡Pero es que va loco el brother este, eh! Pues nada, me ha vuelto a matar. ¡Que asco, tío!